Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos celebrando en el marco de esta octava de la Navidad el nacimiento de Jesús. Hoy lo hacemos de manera muy especial, celebrando a la Sagrada Familia y por eso escuchamos este Evangelio en el que son María y José quienes llevan a Jesús para presentarlo, para ofrecerlo a Dios Padre en el Templo. Este episodio que conocemos como la presentación del niño Jesús Jesús en el Templo. Es decir, Jesús que nos fue dado, Jesús es el gran regalo que recibimos de Dios. Tanto nos amó Dios que nos entregó a su Hijo. Este niño que nos es dado a su vez viene a ser entregado. O sea, su vida es una entrega. Esta dimensión de entrega, de ofrenda ya está presente desde los inicios, desde su nacimiento y es la dimensión que hoy se acentúa. Este niño que nace es ofrecido al Padre y esta ofrenda se hará definitiva en la Cruz del Calvario. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Esa entrega llega a la cruz. Por eso recibimos con alegría a Jesús, este niño que viene a nacer en nuestro corazón, en nuestra vida, teniendo presente la entrega de Jesús. Jesús viene a entregar su vida hasta las últimas consecuencias, hasta entregar su sangre para salvarnos. Este niño, Jesús, por los designios de Dios, nace en el seno de una familia. María, su madre biológica y José, su padre adoptivo. Santa María y San José, lo que conocemos como la Sagrada Familia. Es así también que en este domingo valoramos, descubrimos la importancia que tiene la familia. Dios mismo quiso nacer en el seno de una familia, una familia piadosa, como decía el evangelio, que cumplía lo que Dios pedía. Y a su vez este evangelio nos dice que Jesús crecía, se fortalecía, lleno de sabiduría y de gracia. Esto lo hacía en el marco de su familia. Por eso vemos la importancia que tiene y esto nos ayuda a mirar cada uno. Quizá haya distintas situaciones, distintos roles. Quizá haya abuelas, abuelos, padres, madres, hijos. Bueno, cada uno tendrá su familia particular y tendrá sus distintos roles. Pero esta celebración lo que nos invita es a redescubrir, a valorar y a tratar de poner lo mejor de nosotros para potenciar nuestra propia familia, viendo, bueno, la gracia, la bendición que implica hacia nosotros y desde nosotros hacia los demás. Por ejemplo, si sos una abuela, si sos un abuelo, bueno, siendo una buena abuela vas a estar mejorando la vida de tus nietos. Si sos una madre que estás allí escuchando, como buena madre vas a estar mejorando la vida de tus hijos. Así como le pasó al propio Jesús, gracias a la Virgen María, gracias a San José, también él pudo cumplir su misión, su propósito. A su vez hoy estamos también finalizando un año. Es así que también debemos valorar, mirar hacia atrás y descubrir la mano de Dios que estuvo presente, que nos sostuvo, que nos bendijo, agradecer y a su vez también presentarle. Así como Jesús fue presentado en el templo, tenemos que presentar este nuevo año que comienza y ponerlo en sus manos para que sea de mucha bendición. Le pedimos a Dios que así sea.